Sigue en fase de desahogo de pruebas el caso del asalto a la tienda Diamond. El secretario de Acuerdos del Juzgado Penal, Pedro Pablo Álvarez Vega, dijo que este proceso deberá concluir en el mes de marzo. Nos encontramos en la etapa de desahogo de pruebas ofrecidas por cada una de las partes. Bueno, precisamente es eso, el desahogo de las mismas. Las pruebas han sido agendadas en su tiempo y ahorita estamos en ese periodo. Empezamos desde mediados del mes pasado de enero y nos vamos a llevar todo el mes de febrero y marzo desahogando pruebas de ese expediente. Explicó que serán como 50 pruebas de las 70 ofrecidas, las que se tendrán que desahogar en las siguientes ocho semanas. Bueno, el número exacto no lo tengo, pero son arriba de 50 pruebas. Son arriba de 50 pruebas ofrecidas, quizás unas 70. 70 pruebas ofrecidas, algunas ya se desahogaron, algunas se han ido diferido, en consecuencia se les han ido fijando nuevas fechas. Eso es lo que realmente hace que los procesos se extiendan. O sea, si vienen todos los testigos a la primera, para nosotros eso es perfecto, porque el proceso camina. Pero si por alguna razón los testigos no vienen, no comparecen, pues provocan que el proceso se extienda. Pero en este caso hemos ido desahogando alguna de ellas y también alguna de ellas ya se nos han ido difiriendo. Álvarez Vega explicó que no se puede determinar en cuánto tiempo tardará ese proceso hasta que se dicte la sentencia correspondiente. Un tiempo preciso no lo hay, porque precisamente necesitamos desahogar la totalidad de las pruebas. No podemos dejar una prueba pendiente por desahogar. Entonces tenemos que desahogar la totalidad de ellas para poder cerrar la instrucción, porque de lo contrario estaríamos cometiendo violaciones procesales y eso a la larga nos traería como consecuencia una reposición del procedimiento, es decir, volver a desahogar lo que haya quedado pendiente. Entonces lo que vamos a hacer es desahogar todo lo que nos hayan solicitado las partes para poder estar en aptitud de cerrar la instrucción y posteriormente pasar a resolver. De las siete personas que se encuentran detenidas en relación a este asalto, dijo que ninguno de ellos tiene la posibilidad de recobrar su libertad condicional. No, hasta el momento no, hasta el momento no. Desde que se les dictó el autoformal prisión, el delito que se les impute es un delito grave. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.